Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el tercero del día. Estamos activadísimos, papá. Tres videos en un día. Increíble, la verdad, ni yo lo cubro. Pero, bien, vamos a seguir por este camino. Hay que llegar a esos 25 y después a los 30 y así vamos a ir subiendo. Bueno, acá yo voy a ver qué onda. Este tercer video tiene que ver con el canal de Dross, que ayer subió un video, dice, tres... ¿cómo era? Tres misterios perturbadores de animales. No lo vi todavía, así que bueno, dije, voy a reaccionarlo para el canal. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este video, que ya quiero saber. Así que nada, vamos a ver qué onda con esto. Pantalla completa. Y vamos a ver esto en tres, dos, uno. Vamos. A ver qué nos cuenta hoy Dross. ¿De qué se trata esto? Cuando uno piensa en la palabra animales, seguro vendrán a la cabeza seres que despiertan todo nuestro amor. Pero... No todos, eh. Guarda. A lo largo de este video, descubrirás que la ternura puede convertirse rápidamente en terror. Uf, sí, sí, depende, ¿no? Si invadís su privacidad. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres fotos y o metrajes extraños. Misteriosos y... Perturbadores... De animales. Vamos a perturbarlo un rato. Todos son un misterio. Todos... Te invitarán a urbir teorías. ¿Qué es eso, amigo? Todos te darán mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Perfecto. A ver. Vamos para el primero. No falla. Quien tiene una relación especial con su mascota, no tarda en preguntarse si tiene alma. Si podrán volver a verlas en algún más allá. Poco o ningún animal hay al que se asocien historias más terroríficas que los caballos. Caballos, a ver, ¿por qué? Esta fotografía real de Finlandia muestra una caballada que murió congelada durante una pesadillesca noche invernal. El frío fue tal que los animales murieron de pie enterrados en la nieve. Sus hocicos contorsionados no son sino testimonio del sufrimiento que padecieron. La historia que abre las puertas a este video ocurrió en Estados Unidos. El sujeto no tiene una propiedad demasiado grande. Posee una casa pequeña en un pastizal. Él explica que tuvo un caballo. Un animal que adoptó en 1994 y que murió de viejo en 2020. A lo largo de los meses, entre 2021 y lo que va de 2022, el sujeto era mortificado cada noche porque su celular le enviaba alertas de movimiento que venían de la cámara que tiene instalada sobre la puerta de su casa. Arma en mano, explica que no le alcanzan los dedos del cuerpo para contar la cantidad de veces que salió a patrullar el pastizal pensando que se le había metido un intruso. El ya no tiene animales y no se supone que algo pequeño, como un zorro o algo por el estilo, pueda activar el sensor de la cámara. Así que asumió que otro humano era el culpable. Sin embargo, un día, revisando uno de los metrajes desde un monitor más grande que su teléfono, encontró por fin una solución al misterio y el inicio de otro más grande. El alma del caballo. El desaparece a lo lejos, ¿no? Claramente se acabó ya. él asegura que es su amigo lo reconoció comenta que no hay más caballos en el área no tiene vecinos y ahí no existen los caballos salvajes que su propiedad además tiene una cerca bastante alta y que tampoco consiguió huellas de equino finalmente dice que lejos de asustarlo esto lo llena de felicidad hasta las lágrimas él cree que algún día pronto va a poder abrazar a su amigo como en los viejos tiempos bueno, bien, escritoriano, bien la verdad es por qué no se fue el caballo o sea, se supone que debería descansar en paz si se fue bien bueno, vamos con la historia 2 a ver, viendo el siguiente video fue captado en Costa Rica la única evidencia que tenía un hombre humilde que vive en un área rural de que algo extraño estaba pasando por la noche es que sus perros de pronto ladraban furiosamente hasta hacerlo despertar asustado describe que los ladridos eran tal que más de una vez salió en chanclas bate en mano a ver qué ocurría como tantos seres humanos a lo largo de la historia este señor se lamentaba de que los caninos no pudieran hablar ¿qué pasa allá afuera? la situación se llegó a prolongar durante tanto tiempo que hizo un gran esfuerzo y con la poca plata que tiene se agendó una cámara de seguridad la cual le ayudaron a instalar justo sobre su cochera la buena noticia es que su inversión rindió flutos que carajo es eso que un cangrejo gigante la mala noticia es que el tipo hoy confiesa que desearía nunca haber visto esto ¿qué es? ni él ni ninguno de sus vecinos lo ha logrado identificar algunos dicen que es una persona otros por la forma del cuerpo aseguran que eso es imposible míralo bien y por favor dime ¿qué opinas tú? sea como sea ni siquiera con la evidencia en mano han logrado capturar a esta criatura los únicos testigos de su existencia son los perros son los perros la gente cree que es un mito que es imposible pero ha sucedido y sigue sucediendo aves de presa que intentan secuestrar a niños oh sí en algunos lugares ocurre y aunque los metrajes que estás viendo en pantalla no fueron más allá de un susto terrible no todas las historias de este tipo han terminado bien las aves que estás viendo no son muy grandes ahora bien cuéntame ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un zoológico? la mayoría de las personas que van se sorprenden del tamaño que pueden llegar a tener las aves de rapiña porque sí existen algunas que tienen cuatro o cinco veces el tamaño de lo que se ve en estos videos un ave de estas características protagoniza o más bien antagoniza el peldaño final de este video ocurrió en el siglo XIX se estima que esta fotografía es aproximadamente del año 1880 y lamentablemente esta historia no terminó bien no se sabe exactamente qué edad tenía este pobre nene pero se logró captar la secuencia completa gracias a que nadie ni el fotógrafo imaginó lo que iba a pasar el ave no fue empicado para secuestrar a este bebé se tomó su tiempo y se estima que ya para la imagen final había logrado levantar el pequeño unos 40 metros antes de soltarlo no el pequeño tuvo una muerte espantosa y esta secuencia es tenida como una de las más terroríficas en la historia por lo menos en la que un animal esté involucrado la mejor cura contra la credulidad de la gente hacia temas como ángeles guardianes el destino o el clásico todo pasa por un motivo son cosas como esta qué explicación tiene la gente sobre sucesos así y qué culpa tenía ese pobre nene imagínate el terror imagínate lo que habrá pensado antes de caer luego de haber volado por unos 30 segundos siendo sostenido de forma inmisericordia por las garras de este hambriento animal eso es algo en lo que puedes meditar esta noche en la oscuridad entre tu mundo y la almohada bien y ese fue el video de Dross tres misterios perturbadores de animales estuvo bien el primero fue el caballo fantasma el segundo la cosa esa que se arrastraba que no sabemos que era siempre siempre cuando hay cosas raras que filman la cámara es malísima nunca hay como a ver vamos a ver claramente qué es lo que es y vamos a decir claro no la cámara es del año de no sé cuándo pero bueno cosas que pasan un clásico y la tercera la del águila esa sí me ha sorprendido déjenme di abajo en los comentarios cuál qué historia de las tres cuál les impactó más a mí por ejemplo la del águila porque eso no sé pues estás tranquilamente ahí si tenés hijos y los dejás ahí un ratito y de repente viene y los lleva es como que resarpado así que bueno para mí para mí el más perturbador es la tercera déjenme abajo en los comentarios qué piensan ustedes así que bueno nada vamos a dejar este tercer video acá super mega like suscribirse recomendaciones de cualquier cosa que quieran que vea en los comentarios y bueno nada vamos a estar más activos a ver mañana qué otras cosas empezamos a subir acá al canal gracias por estar ahí y bueno nos estamos viendo en próximos videos bye y y y y y